El Partido de la Rekloss El Partido de la Rekloss Que se ha realizado el Partido de la Rekloss El Partido de la Rekloss El Partido de la Rekloss Muy buenas a todos gente que tal Como están soy Ragnel, bienvenidos nuevamente a mi canal Bienvenidos A El parche 2.0 Implementado en el como se llama este a versiones de beta es como el reino público de pruebas de Blizzard pero esto es aplicado a Dead by Deadly donde se aplican todas las cosas que son que todavía no han salido en el servidor oficial y que ahora están listos para poder usarlas nosotros antes de que salgan al servidor oficial se implementaron nuevos botones como ayuda y tutoriales que ahora está como mucho más ordenado el como jugar de superviviente como jugar de asesino y nada pues lo voy a probar vamos a echarle un ojo y vamos a estar hablando también del nuevo asesino del juego que está aquí así que nada pues gente lleva calita 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 tiempo sin subir nada por las razones de que estaban llenos de trabajos pero trabajos así asquerosos por todos lados y y tampoco tenía muchas ganas de grabar entonces era como jugar y grabar alguna cuestión pero nada más ah mira este es un wow un tutorial pero así literal o sea es como hágalo usted mismo así preparar no está misterioso pero no se han encontrado algunas estrellas máquinas que son la llave de mi insupervivencia entre más luz producen no sé qué cosa escapando de la prueba cuando se informa que hay que reparar cinco motores para poder abrir la puerta de salida y escapar del mapa oh dios mío es que esto es literalmente un tutorial o sea esto yo lo hubiera agradecido infinitamente cuando yo empecé a jugar yo me compré el juego cuando llevaba como dos meses de salida o menos ok me lo compré y de verdad uno no tenía ni puta idea de hacerlo entonces uno corría para todos lados y el asesino igual o sea el asesino te perdía de la nada y puta éramos todos manco uuuh la salida uy calla como que la de skill check ciertas acciones pueden ocasionar que se produzca un skill check escapando de la prueba con vida tú requieres una combinación de trabajo en equipo y competencia fallando un skill check considera que aumenta el tiempo en el que un subviviente realiza una acción una hueá así no es la hueá espectacular ya no me va a salir en todo caso pero es que esto es un tutorial así pero literalmente es como haz esto, haz esto otro, así se juega bien, genial genial, genial, genial en tutorial le asumo que el asesino será lo mismo vamos a echarle un ojo uy pero que buena idea que bueno que se implementen estas cosas para poder hacer un poco más accesible el juego yo me acuerdo que en mi primera partida nunca la voy a olvidar estaba jugando en la granja Colwyn una hueá así y me acuerdo que estábamos contra un Great un espectro y el hueón va, me pilla y me hace un Memento Mori al tiro mi primera partida duró un minuto una mierda me va a ir a darle un juego asimétrico que he jugado en pruebas a través de uno contra o sea de entre cuatro subvivientes y un como mortífero asesino como asesino tu objetivo principal es atacar tumbar y colgar a varios subvivientes como sea posible normalmente los subvivientes pueden recibir dos golpes físicos uno lo deja herido y el segundo lo deja tirado en el suelo en estado de agonía una vez que ellos estén en el suelo tú puedes como sujetarlo y llevarlo a un gancho pero sé cuidadoso ellos ah ellos se pueden ellos pueden forcejear de tu agarre recolpeamos el otro y lo podemos colgar así literalmente ay la hueá tienda al gancho lo golpeamos estado de forcejeo cuando un subviviente tiene ha sido colgado ha sido colgado por un tiempo extendido extendido de tiempo el ente es invocado forzándolo a forcejear por su vida colgando a un subviviente dos veces lo forza a estar forcejeando inmediatamente o sacrificarlo en caso de que se haya completado su este de forcejeo los subvivientes que mueren en el gancho son sacrificados al ente y son eliminados de la partida hoy la hueá tienda agua genial salud de un subviviente normalmente los subvivientes pueden recibir dos golpes uno lo dejaría y el otro este launch attack ah como mantener cargado el ataque te da un poco más de rango a ver donde está el subviviente ah encuentra el cual con subviviente y golpealo como dos veces ahí está oh 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 pero no tenían que correr uy la hueá es genial esto hueá es toda la roja perseguen subvivientes los subvivientes tienen varias maneras de perseguir y localizar subvivientes mira las marcas de arañazos que dejan cuando los subvivientes corren subvivientes subvivientes heridos y moribundos dejan marcas de sangre y se quejan eeeeh entonces localiza la carne ellos sangran oh la carne hueá claro entonces ahora tú lo escucháis ellos se quejan y dejarán allá que buena hueá buenísimo ya pero vamos a dejarla muy muy entrete esta hueá ya siguiente la tienda se habilitó una tienda que te da la posibilidad de poder obtener compra personajes ropa viste de customización y perks enseñable usando auric cells o cristales y dicen bueno vamos a ver la tienda a ver de que trata los desarrolladores dijeron que se podían comprar los objetos a ver se podían comprar personajes skins y todo lo que se venda como DLC con dinero real se puede comprar ahora en el juego jugando ¿cachai? ah mira aquí arriba tenemos los auric cells auric cells son tu moneda de la tienda esos son usados para comprar personajes e item de customización en la tienda auric cells son solo adquiridos a través de la tienda ingame comprando auric cells ah no tienen no tienen límite a ver entonces vamos aquí a personajes que podemos comprar les doy ah mira podemos comprarle oh la huella raja oye pero es que esta huella está llena de ropa que chucha se parece a a sopas de eurogamer.es es mío oh la huella espectacular ah esto cuesta 135 más 2700 de oh oye pero esta huella está espectacular ah y venden las partes solas también aaa que está pasando a ver ah y venden cosas para los ah ah obviamente los que son de película los asesinos que son de película no tienen no hay customización disponible para este personaje claro obviamente son a ver que es esto what the fuck cacha pero oye pero esto está espectacular o sea que hueá máscaras de ooo estos hueones de los desarrolladores se guardaron esta hueá todo este tiempo mira la máscara con barba el espectro dios mío oye pero que es esta hueá tanto quejarnos que el espectro nos derriba es que en buena y mira estas hueá o sea oye tiene recolor así fome pero cacha estas hueá o sea ooo dios mío lo que no sé es si esta moneda se se compra con dinero real ah aquí se compran las las perks po ah aquí se compran las enseñables pero obviamente como están ah las aura excel packs ahí yo creo que ahí se compra con dinero real yo creo yo creo no sé Kate Denson esa es la nueva subviviente y la skin que trae oh acá ya a ver para Quentin Quentin no tiene porque obviamente es de este el Gilbilly a ver que voy a traer trae una nomás oh bueno cacha y con el el gorrito ese dios mío la enfermera trae hueás bacanes uy cacha cacha ahora es así la enfermera uh le cambiaron las poses es que bueno estoy estoy alucinando con la oh dios mío cachate esta skin no sé tú pero ahora hay que reventarse jugando como animal la bruja esta es la que he mostrado una vez en un stream uy pero que chucha y el brazo es como como de corteza güey esta es como de esta es como de de prestigio pero negra uy que asco en todo caso pero uy que genial la skin esta skin está en la roja 1080 cuesta quema el doctor le he cambiado las buses también oh esto guan está se guardaron este este contenido para para reventarnos ahora del año o sea ooooh el bate hueón tiene clavo no sé pero los desarrolladores acaban de sacar el miembro sobre la mesa y dejaron la mía acá la cazadora cachate el casco cachate el puto casco hueón y este cachate es como de capelucita mira uy la hueá tierna que chucha no pero el casco ese está espectacular quema el payaso no vamos a mostrar nada del todavía porque vamos a hablar de los personajes nuevos al tiro nuevo superviviente nuevo asesino nuevo mapa así que vamos allá vamos a ver a la nueva subviviente kate denson apretamos f1 la información y aquí está su su historia que está en inglés lo vamos a leer cuando ya haya salido ya en el servidor oficial y aquí están sus 3 habilidades enseñables danza baila conmigo cuando realizas un un fastball es cuando cruzai una ventana corriendo o dejas un locker o dejas un armario corriendo no produces marca durante 3 segundos danza conmigo tiene un cooldown de 60 segundos ah ya cuando tú saltai una ventana corriendo o haces o te metí en un te metes o sales de un de gabinete rápido no haces no dejai rastro rojo generai ruido si oportunidades cacha traducen el título y no la desbloquea el potencial en la lectura de auras la aura de los palet y ventanas son reveladas a ti durante 20 ah con un rango de 20 metros oportunidades tiene un cooldown de 60 segundos cuando tú cruzas o tiras un palet durante una persecución ah mira tú se te muestran todas las ventanas y palet está bueno está bueno está entreti boil over tú eres una luchadora y haces cualquier cosa para escapar de las garras del enemigo cuando tú estés forcejeando cuando ah el forcejeo que tú haces cuando te lleva un asesino incrementa en 25% la oscuro tu oscuro ability como tu oscuro killer's ability o sea la habilidad es de ah uy la hueá la raja incrementa tu fuerza al hacer forcejeo cuando te carga un asesino un 25% y hace que la oscuridad bloquee la visión del del asesino para ver los ganchos en 10 metros o sea mientras él te está cargando él no ve ganchos a 10 metros a la redonda o sea tiene que estar más cerca de los ganchos para verlo una cuestión así o ver los ganchos que están más lejos no los que están más cerca buena buena perk para contrarrestar un poquito el forcejeo porque cuando te carga un asesino es como 100% de que te va a alcanzar a llegar al gancho va encima con esta hueá de apretón de hierro te caga el tiro pero muy buena perk me encanta me gustó caleta esta hueá y vamos con el asesino aquí está el payaso oye pero es que mira o sea todos los que teníamos algún tipo de desconfianza con los payasos o los que le tenían miedo van a estar cagados aquí el payaso vamos a ver su información que está en inglés mucho texto vamos a ver sus 3 habilidades bambooz bambooz una cosa así tu velocidad para cruzar ventana es como un 5% más rápido al realizar una acción de cruzar una ventana llamas al ente para bloquear la ventana durante 8 segundos solamente una ventana puede ser bloqueada a la vez desbloqueación desbloqueada ah uy que asco o sea si el cruza una ventana la deja bloqueada durante 8 segundos y cruza las ventanas un 5% más rápido pero el bloquea solamente las ventanas para los supervivientes o esta esta interesante no digo que sea la mejor del mundo pero evita que te hagan algún infinito alguna hueá colorfobia una hueá si tu presencia tu sola presencia inspira gran miedo los supervivientes que estén en tu radio de terror tienen un 30% de penalización en la velocidad de gelearse o sea los que estén en su radio de terror se van a gelear un 30% más lento pop goes the whistle como una gran no sé como algo de lente te da una gran fuerza después de que cuelgas un superviviente el siguiente generador que tu rompas e instantáneamente regresa se rompe un 15% al tiro de su progresión total los generadores normales a ver los generadores la regresión normal de los generadores aplica después de que el daño es hecho pop goes the whistle tiene 30 segundos se activa por 30 segundos después de un superviviente es colgado o sea colgáis a un superviviente golpeáis un motor y ese motor regresa 15 segundos al tiro o sea 15% al tiro y tenéis 30 segundos para para hacerlo oye como respira como que jadeé algo va a ver el poder tras años de experimentar con anestésicos y relajantes musculares el payaso ha desarrollado varias fórmulas y con conclusión no sé su favorita el after pick tonic es tiene un gran efecto intoxicando y capturando muchas víctimas que no tienen posibilidad de una cosa así es como levanta y sostiene para realizar la acción de botón para lanzar una botella de after pick tonic que es la botella de al contacto la botella se rompe emitiendo una nube de gas que intoxica a cualquier superviviente que esté dentro del área de efecto los supervivientes intoxicados pasan a estar ah pasan a tener visión reducida velocidad de movimiento reducida y involuntariamente tuvese durante 1.5 segundos mantene presione y mantene el botón de habilidad activa para rellenar tus botellas vi un video de alguien jugando con este asesino y el hueón te lanza una botella y el hueón cuando rompe la botella sugerente tuvese y más encima anda más lento y como que se pierde como que no alcanza el pato a todos lados vamos a ver la skin tiene una no más pero obviamente se pueden comprar más vamos a ver la skin de este señor que que asco este es el típico payaso asqueroso de las películas y súper gordo que asco ahí tiene más trajes de diferentes ah son recolor esta hueón que buena la máscara una navaja de afeitar hueón y estas dagas que son las típicas dagas del circo que se lanzan cachai la hueá esquerosa genial muy muy buen parche y cantidad de contenido pero increíble que otra cosa más esto de los personajes esto todavía no estaba activado nuevo contenido folk traveler collection estos son como ropas para los personajes pero como que te venden el pack completo ah mira mec gitana po hueón como mec vidente la hueá pero hoy pero qué buena la equ esto son como el traje clásico pero de otro color qué buena esta moneda la auriccel no sé si va a ser moneda real o se gana de alguna manera auriccel son solo adquiridas a través de la tienda in game comprando objetos con auriccel te hace tener un descuento vamos a jugar al tiro con el payaso para ver qué tal level uno sin nada así by the face primera partida el payaso podría subirle algunos niveles el payaso comienza con tres personales ah tengo que elegir una no ah no ah what what o sea al tiro ya tengo una perk a nivel uno cacha ahora hay un nivel personal de jugador y el level de what the a ver el nivel de jugador representa tu progreso general en tu cuenta todos los personajes que juegues ya sea de subveniente o asesino contribuyen a tu nivel de jugador ah ahora hay un nivel de jugador más que el rango de eso fue voy a hacer la de la la esta y una cosita de que ¿Qué? Desarrollé una casilla nueva En nivel... ¿Cuánto? ¿Cinco? ¿What? ¡Ah! Nivel 5, 10 y 15, ya no es 15, 20 y 25 Ya, eso está bien porque también te demora de 15 niveles en tener una segunda casilla y eres una mierda A ver, ¿qué es esto? Un corcho que... Es como... Ah, es turd, es como... Un corcho turdido ¿No hay que...? Que tapa bien la botella y, bueno, moderadamente reduce el tiempo de recarga Ah, esto es para cuando tenés que hacerte botellas nuevas Incrementa la duración de la intoxicación Ligeramente reduce el cooldown entre lanzamientos de botellas Y... Y... Ligeramente incrementa la velocidad de movimiento cuando estás recargando Ya está, me interesa Y... Ligeramente... Y... Voy a ponerlo... Este... Oye, que... La voy a... O sea... ¿De verdad? Que... Gracias desarrolladores, porque ya no hay No entiendo si habrán cambiado el tema de los prestigios Con toda esta jugada nueva no sé si han tocado los prestigios No sé ¿Qué es esto? Intox... El objetivo intoxicado sufre el estado de ceguera durante 30 segundos Me acuerdo cuando jugué la primera vez con la cazadora Uy como que esta guanomilla de persona Vamos a tener que hacer la sala de nuevo Me acuerdo la primera vez que jugué con la cazadora tenía un accesorio que causaba ceguera Y yo pensaba que cuando te llegaba algo con ceguera no veía nada en el mapa Y en realidad la ceguera es lo que te impide ver auras Eso es la ceguera Por ejemplo no se puede decir Llega hasta level 9 Level 9 Claro eh la... La ceguera es la imposibilidad de ver auras Entonces claro yo pensaba no esta wea eh No veis nada no no en realidad no ves la aura Por ejemplo no se si tenis la habilidad vinculo o algo así No veía los demás y cosas así O por ejemplo esta habilidad de knockout La de Leatherface Produce como una ceguera a la inversa Que la trae porque no puedes ver el aura del que esta tumbado en el suelo a menos que este tantos metros cerca del que trae Igual es super gordo el asqueroso este Que me voy a tener una esquina de aquí Que wey no Leí esta la descripción del asesino Dificultad intermedia Un asesino estratégico capaz de controlar y acorral a los supervivientes para lanzarle sus botellas con el After Peace Tonic After Peace Después de Peace No se Capaz de crear nubes de gas toxico Que cubren una gran aura Durante un corto periodo del tiempo Los estudiantes intoxicados por el gas son infectados con Misiones impares Inspired Impar Misiones impares no se No se Nunca me ha llegado un botellazo del payaso así que no se Y movimiento de reducido Y le da Al asesino su localización Sus habilidades personales Bambuzel Cholofobia Cholofobia Una vez así Y Pop Ghost The Wizard Le permiten cruzar Ah! Le permiten Obtener ventajas Cruzando Y reduciendo el impacto negativo de los supervivientes En cuanto a la velocidad de reparación y GLF Buenas Esto de las dificultades Yo tenía un poco de Un poco de discusión Con un amigo Sobre que En realidad que significaba la dificultad En realidad la dificultad Se refiere al tema de las habilidades Aunque En todo caso Enfermera que esté difícil Sus habilidades no son difíciles Sus habilidades no Las habilidades de la enfermera son A mi parecen Las mejores del juego Estridor te permite escuchar los subentidos Más Más fuerte Tanatofobia te Osea le mete penalizaciones Cada vez que están heridos Y vocación de enfermera Hace que Ver a los que se están geleando Pero en lo personal Las mecánicas de la enfermedad Son las más difíciles Pero por ejemplo El resto por ejemplo Michael Myers Es difícil No por su habilidad ni tanto Sino que por su habilidad Deja lo mejor para el final Juega con lo comida y lo extinta Que sabe porque te El solo hecho de que tengas que ir a matar A un subviviente en concreto O dejar vivir a un subviviente en concreto Eso ya es Condicionarte mucho la partida Que sabe Por ejemplo deja lo mejor para el final Te da ventajas cuando la obsesión está viva Que sabe Juega con la comida La obsesión la tenis que dejar ir Que sabe En persecuciones Deja que se escape Y en la luz extinta Es que es todo lo contrario Tenis que ir a matar al tiro A la A la obsesión Porque Tiene ventajas Y si tu la matais Le provocais desventaja A todo el resto Si sabe por ejemplo Freddy también es Yo lo considero difícil Por el hecho de que Es muy fácil cagárselo Que sabe Por el tema de que Puta cuelga a alguien Y lo descolgais al tiro Cachai Y ahí tenia un leve tiempo Para poder escapar de Del gancho y toda la guana Pero por ejemplo Guardián de sangre Es una habilidad bien difícil de usar Porque Se tiene que cumplir ciertas condiciones O sea la puerta tiene que estar abierta Y tenis que colgar a un subviviente después Después de que ocurra eso Entonces por lo general El solo hecho de condicionarte la partida Ya a ti te ¿Cómo se llama? Ya te pone un pero Cachai Eh ¿Qué más? Este es fácil Porque noqueo No deja ver a los demás Y tu siempre vayas a noquear a los subvivientes Cachai Supuestamente siempre los vas a tirar al suelo Guarbaco de Chile Se supone que siempre los vas a colgar Entonces te permite ver a los demás Y muerte de Franklin Eh Es una Es una habilidad que se activa en persecución O sea Perdón Golpear a un subviviente Es obvio Porque tu lo tienes que golpear ¿Verdad? Entonces por eso son habilidades que no Que a mi parecer no son difíciles Y por eso es Tiene dificultad fácil por su habilidad Así que nada bueno Espero que esta partida este buena Porque Puta Con este tema de subir de level A mi ya Ya se me subió el hype Pero a las chuchas Esperemos Esperemos Que todo salga bien Esperemos que Ahora en los temas del arranque y todo eso hayan cambiado algunas hueas porque Si ponen Si ponen Que te puedes ganar esas auriccel esas monedas doradas Jugando ranked O sea Jugando partida Y subiendo de rango Puta Ahí si va a ser un incentivo Porque Que después esas monedas las podáis usar para comprar skin Me gusta Espero por favor Que las auriccel No haya que comprarla con dinero real Pero estamos en 2018 Y todas las hueas se venden con dinero real para comprar skin Así que No El juego Planta procesadora de carne Gideon 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 Lo que sea Estoy palpico porque este mapa es una mierda para asesinos A ver Podría tocar un mapa pero Podría La huea genial Como hace con el cuchillo Wea Eh Gordete Uh Bajo Ah Bloquea la ¿Donde fue? Está aquí A ver ¿Cómo se rellenan las botellas? ¿Cómo se rellenan las botellas? A ver Ah Si Ah Con el control Que buena Y bloquea el tiro la paso a eso Bien Ya no salen cuantos motores quedan ¿A donde abajo? Escucho un motor andando pero no se donde Escucho un motor andando pero no se donde Ay Ay No 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 Uy, que buena esta wea para controlarle las acciones, en serio. Que buena esta wea del veneno, ahora movemos el mouse super rápido, espérate, espérate. No se le fue a la chucha del puntero ese, que pesasa wea en todo caso, como que hacen las acciones super lentas, como que no pueden hacerlas, no cacho, de verdad que no cacho muy bien con jose, el motor de mierda este esta super avanzado. Uy, los ganchos se ven super bien. ¿Para? ¿Para? ¡Para! Uy. Sue. ¡Para! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 Como que igual conviene... ¡Ah, eso es bueno! ¡Suscríbete! 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 Bueno, me hubiera convenido tirarme para abajo, pero bueno, ya es feo. No sale cuántos motores quedan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, qué baja! ¡Ah! ¿Qué es el símbolo que tiene de abajo? ¡Ah, el nombre! Sorry, Maggie, pero... ...que vaya al lobby. No, es que no sé cuántos motores quedan. Parece que dos. ¡No! ¡Ah! 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 es que no podía weon te vi weon te vi te vi uy el gancho oh que pasa no se si llego oh por nada weon me quedo en botella ahora se me suelta esta uy mira tenia un gancho que al lado no se llego no se llego ah 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 Aquí está, está en contra. Buena partida, buen inicio de killer. Tan 3T lo encuentro rápido. Lo encuentro muy rápido, no sé. No sé, así tan rápido como el traspero, pero es raro. Nadie ha escapado, el payaso, imagina cómo camina el culián terrible, gordo. Qué asco, buen. O sea, que hay más puntos que la cresta, sí. Creo que doble pipí o algo así. Cache, doble pipí al tiro. Cache, nivel 2, reward, 45 cristalitos. Qué quiere decir aquí. Así que nada, pues, gente. Espero que les haya gustado este video explicativo del nuevo asesino, el payaso, que se vendrá próximamente al servidor oficial. Estamos en el... en el servidor de pruebas. Así que nada, pues, espero que les haya gustado y nos vemos después con más show show. Chau. 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 Chau.